Una nueva prueba de liderazgo llegó a la casa de los famosos Colombia este 6 de mayo y a obsesión de Alfredo, quien quedó nominado por Mafe Walker. Tras salir de reality, todos los participantes compitieron por el liderato de la semana. En una prueba en la que los famosos tenían que demostrar toda su agilidad y rapidez, tres participantes llegaron a la ronda final y la que definió al líder de la semana, Pantera, Diana Ángel y Miguel Melfi, siendo el cantante panameño el ganador. Tras su victoria, el cantante panameño recibió la buena noticia de parte del jefe que además de los beneficios que tiene el líder de la semana, él se había convertido en el primer participante en ingresar al top 10 de la casa de los famosos Colombia. Una noticia que lo llenó de orgullo y felicidad para él y a todo su equipo papilla, quienes saltaron a celebrar con él y lo elogiaron por su esfuerzo a lo largo de la temporada. Esta victoria de Miguel Melfi en la prueba el 6 de mayo en el reality del canal Resenibis tomó por sorpresa al Team Galáctico, el cual no pasa por su mejor momento tras la salida de Malfi Walker y de Isabela Santiago, pues que la expulsaron recientemente.